¡Sí! Bienvenido el tolo gallego al fútbol argentino. Venidos todos a un partido más que polémico. Aquí el envío desde el sector derecho, la pelota que da, en principio, en el hombro de Lisandro López. Pero el mellizo Guillermo y también su hermano Gustavo vivirían un partido muy particular. La repetición pega en el hombro. No hay penal para Lanús. Pero, insisto, el banco de suplentes ardería una y otra vez. Duelo de volantes. Matías Fritzler, también Ortiz. Amarilla para los dos. Esta es la tarjeta para el volante de Lanús. ¡Qué miedo a eso! ¡Estamos atacando! Y la bronca de Guillermo Barros Esqueloto, que estallaba con el cuarto árbitro, a quien citaba una y otra vez para conversar sobre las polémicas que se daban en el partido. Y la gente de Arsenal también daba su veredicto. ¡No, no, 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 no. Gustavo que se tapaba por la presencia de la cámara de paso a paso en el banco de Lanús. Seguía subiendo la temperatura. Y este es Delfino. Una más y te vas. Basta. La advertencia para el entrenador Granate. Este envío y más polémica. Hubo mano de nervo aquí. La sensación es que la pelota rebota, pero Guillermo se sigue enojando. Y por las protestas, el que se va a ir expulsado es su hermano, su ayudante de campo. Gustavo Barros Esqueloto, que terminaría viendo el partido. Ahí está, lo encuentra Guillermo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, en la platea, al lado de Papá Noel, que también veía el juego muy atento. Una situación que subiría la temperatura de la gente de Lanús. Roja a Tía Fritzler por la plancha. En esa situación, el diálogo con Guillermo. Está loco. Está loco. Voy a la pelota. Creo que todos lo vimos. El gol es claramente el upside. Hay un penal claro, como el que no nos cobraron tampoco con Colón. No vi la jugada de Fritzler. A los nuestros los echan. A los de Racing no los echaron. No quiero poner excusas, pero sí quiero decir que fuimos claramente perjudicados. Y contamos las situaciones claras del partido. A ver quién tuvo más. Remate de Víctor Ayala. Clara de Castillejo se va por arriba. Tiro libre de Juan Pablo Cafa. La contamos por qué. Somos bastante buenos. Tiro libre de esquina. El cabezazo que viene por parte de Oscar Benítez. Le revienta el travesaño. Una chance más para Lanús. El envío. Fritzler. Pasa muy cerca del palo derecho de Campestrini. El granate con las chances más claras. Una más de Castillejo. Gambeta por acá. Gambeta por allá. Define. Sí. Gol. No. En la línea la saca Braguieri. La más clarita. Pero si Arsenal lo deja respirar, siempre tiene este as bajo la manga. Tiro libre de Juan Pablo Cafa. La toca Lisandro López porque lo sale festejando como si fuese propio. El envío de Cafa ni la llega a peinar. Me decís que hace López festejando un gol que es tuyo. Ah, en serio, Dani. Ya le dije, venimos todos. Siempre hace lo mismo. El otro día festejó el de Tucio. Pero bueno, se había mandado al ataque. Por ahí fue 60% de él. Pensé que le había arrasado, pero me equivoqué. ¿Con qué parte? ¿Con la crestita? Con el flequillo. Pensé que le había tocado. Venimos todos los días a entrenar. Mañana le voy a volver loco. O el lunes cuando vengamos. Recién le dije, ¿por qué saliste festejando? En el medio de la cancha le digo, ¿te tocó? Me hace, ¿cómo? No, pero estaba convencido que había sido mío. Dependiente también hiciste una parecida. Nada, pero esa directamente ni tiré el centro nada más. ¿Estabas habilitado? No sé, no lo vi. Te lo pregunto a vos, ¿estabas habilitado? Ah, me parece que no. Parece que no. Yo tengo las cosas malas. No, está bien, está bien. No lo vi en la tele, no lo vi en la tele. Ahora cuando llegue al departamento lo voy a ver. Y atención porque hay polémica, claro. Estaba adelantado Lisandro López a instancias del línea. Lobato interviene en la jugada, pero no la toca. Nueva sección. Los jugadores de Arsenal abren el paraguas. Se viene el pelo al huevo. Una sección que estamos aplicando en paso a paso, que por ahí es incómoda. Se llama el pelo al huevo y es buscar todo lo negativo más allá de un triunfo. Sí. Bueno, entonces hoy Arsenal ganó casi sin batir al arco. ¿Es un récord esto? Sí, y también teníamos que haber metido, creo, dos o tres goles más. Fuimos un desastre. Pero bueno, tenemos que seguir mejorando y estamos últimos, me parece. Sinceridad, esto es tremendo. Estamos últimos, ¿no? No, no, estamos muy arriba. No, pero no dijiste que era todo negativo. No, está bien. Porque si el resultado entonces en positivo ganamos bien. 4 a 0 ganaron. Sí, obvio. Muy bien ganado. 4 a 0 ganaron hoy y aparte un despliegue. No, nada, terrible lo que jugamos. Impresionante. Creo que, no sé, parece el Barcelona, ¿no? Qué bien jugar Arsenal, lo dicho. Muy bien, gracias a Dios. No, bueno. Yo no lo puedo creer. No, bueno, hoy no. Hoy más o menos, más o menos. Nosotros lo mejor que tenemos es la mitad de la cancha. Lo mejor que tiene Arsenal en la mitad de la cancha. La pelota parada siempre, ¿no? 1 con 4 a 0, no sé, dale. Vamos a hacer un día. El semestre pasado tiramos varios. Vamos a ver, ya está. Vamos a ver, son el campeón. Tienen 11, están arriba. Sí, están arriba. ¿Cómo están todos, no? El fútbol, digo. ¿Cómo está el fútbol de hoy en día? No, estamos bien, estamos bien. Dejadnos ahí soñando. Hoy ganaron muy bien, se ve, ¿no? Merecido, amplio ganador. Obviamente. ¿En qué partido estuviste? Yo no lo puedo creer. ¿Quién ganó Lanús? No, no. El empate más grande que la cancha esta era. Tampoco Lanús hizo los méritos, porque tuvo dos acciones de juego y también nosotros las tuvimos en el primer tiempo. ¿Tuvo nada más? Sí, dos. Estuvo el cabezazo en el palo, el primer tiempo una sola, un cabezazo en el travesario y una pelota parada. ¿La de Castillejo cuando empezó el partido? No, la de Castillejo fue un rebote, un rebote media distancia. Ortiz tuvo un igual en el final del primer tiempo. Dos a uno. El cabezazo de Luguercio que pasa al lado del palo. Dos a dos. La pared que tiraron ahí. El tiro libre de Cafa en el borde del área. Entonces, después, te cuento las de contragolpe. ¿Cuál tiro libre? ¿La que salió con los puños marchesín mal? Exacto, la mano. ¿Pero dónde se la tiró? Bueno, la tiró fuera. Pero es una chance. ¿Vos contás todas? ¿Me contás las costillas? ¿Cómo es la historia? Ah, pero fueron más claras las que tengo. ¿Cuál estuvo? La de Castillejo después, una muy buena pared que hicieron. ¿La de Castillejo en el final? Sí, una pelota parada que cabecean y que rozan el palo. ¿La de Friessler? Claro, exactamente. ¿La de Friessler? Ah, tiene mala nubla. La de Friessler. Sí, puede ser. Pero el fútbol es así, ¿qué va a ser? O ganamos y no lo merecimos. ¿Está claro? Ganamos y no merecimos ganar. Buscále el pelo al huevo. Búscáselo vos. ¿Qué crees? No, ganamos, ganamos. Ganamos y listo. Ganamos y listo, olvidate. Ganamos y listo.